vamos a hacer otra receta con los productos que hemos cogido esta mañana en el bosque y vamos a empezar con este boletus lo vamos a limpiar el boletus tiene una esponja aquí debajo del sombrerito bueno pues que sí sí que es comestible no no tiene nada tóxico pero es recomendable porque eliminarla porque lo que conseguimos es en hacer que la seta no se convierta en una textura como babosa pues trocearemos el boletus con cuidado de no lastimarlo demasiado y lo pasaremos a la sartén donde lo vamos a cocinar muy despacito y en frío le ponemos un poquito de aceite y una vez que lo tenemos en la sartén le vamos a ir subiendo la temperatura tenemos aquí una trufa es una tubera steven que es una trufa de verano es completamente diferente a la tuber menos por un bit la trufa de invierno entonces con un micro rallador lo que vamos a hacer es incluir la trufa dentro del plato vamos a poner esto en marcha a fuego lento a este a esta trufa con boletus le vamos a añadir un ajo pero simplemente para que aromatice un poquito el sabor hemos terminado de cocinar lo que es la una de las partes principales del plato reservamos en un en un lado y a continuación vamos a hacer el huevo poché vamos a poner un arito aquí así nos va a ser más fácil incluirlo dentro de el centro le vamos a hacer un hueco cortamos el papel film tenemos unos huevos unos huevos de granja un huevo de corral que hemos aromatizado previamente durante cuatro días en un tarro hermético acompañado de un trozo de trufa el huevo es un poroso y lo que conseguimos es que el aroma de la trufa se introduzca dentro del huevo en el papel film vamos a poner un poquito de aceite con esto conseguiremos que no se adhiera y que sea más fácil a la hora de desmontarlo cascamos el huevo lo introducimos dentro ya lo tenemos ahí y darle un poco más de fondo de profundidad ahí está el huevo ya metido dentro y vamos a introducir el boletus que hemos cocinado antes junto con la trufa una tubera steven una trufa de verano a ver por aquí esto y vamos a hacer un saquito una pequeña bolsita con los ingredientes cogemos por aquí así y le vamos a poner el último toque que va a ser un trocito de jamón un poquito de jamón aquí y otro poquito de jamón bueno pues ya tenemos el saquito lo giramos sobre sí mismo estamos haciendo una cocina sana con todos los productos del bosque natural giramos y aquí tenemos otra vez el bosque metido en una bolsita con otro trocito de papel film lo que haremos será atarlo y hacer un nudito lo atamos así bien para que no se mezcle y no se introduzca el agua dentro es muy importante porque si no luego haríamos y perdería aromas y sabores bueno pues una vez que ya tenemos el saquito cerrado procedemos a cocinar vamos a introducir el saco el saquito dentro de el agua y una vez que rompe a hervir lo vamos a introducir dentro que conseguimos con haciéndolo de esta manera vamos a ver cómo el proceso de cuajado se va realizando y lo podemos dejar en la manera exacta en que nosotros consideremos que queremos que esté el punto de cocción bueno como podréis ver el huevo está empezando este saquito está empezando a cuajar ya empieza la clarita a coger ese tono blanquinoso y tenemos que esperar aproximadamente un minuto un minuto 20 depende del grosor y de la cantidad de de cosas que le de alimentos que le vayamos metiendo dentro giraremos un poco para que se haga por la parte de arriba y por la parte de abajo el jamón lo que conseguimos con esto es que la yema no se quede cuajada y que cuando cuando lo vayamos a comer se rompa se abra que se quede líquida bueno una vez que ya lo tenemos cuajado o semi cuajado esta esfera lo que vamos a hacer es cortarle la cocción porque si no con el con el propio calor residual se terminaría de cuajar la yema y no conseguiríamos ese efecto de yema líquida con sabor a bosque que que hemos hemos provocado con aromatizando el huevo con esa trufa en remojo en reposo el agua tiene que estar fría para que se corte la cocción pues ahora empezaremos el montaje del plato mientras nuestro huevo de tierra de bosque de sabores de bosque se va se le va cortando la cocción vamos a laminar un poquito de trufa para hacerle una base una cama con el laminador le damos el grosor que queremos obtener y vamos a hacer una lámina que nos va a servir de base para colocar a nuestro huevo con aromas de bosques tendríamos ya la base de la trufa y a continuación lo que haríamos será abrir nuestro saquito por aquí aquí gracias a ese aceite que le hemos puesto a la hora de desmontarlo es mucho más sencillo porque no se nos quedaría adherido vale y ahí lo tenemos despacito lo vamos a decorar con unos piñones también vamos a ponerle un poquito de color a este plato con el micro rayador otra vez volveremos a darle un poco de trufa negra y utilizando unas hojitas también que hemos cogido esta mañana del bosque de tomillo con la tijerita así así bueno pues ya hemos terminado nuestro plato y tendríamos un plato con sabores sabor de bosques un plato pez gestionados de manera sostenible y apoyando y abogando por el desarrollo rural y por él y por el cuidado de nuestros bosques y nuestros montes y y Gracias por ver el video.